¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Les saludamos con muchísimo gusto Gran campeón mexicano Julio César Chávez González Soy Rodolfo Vargas Pelea de campeonato del mundo En la división de Supermosca Juan Francisco El Gallo Estrada Tu paisano, él es de Puerto Peñasco, Sonora Tú naciste en Ciudad Obregón, Sonora Aunque eres culiche también O sea que tienes de las dos mi champ Pienso que el Gallo Estrada Puede dar, sería sorpresa Porque no parte como favorito Te voy a decir por qué, siempre se ha quejado A veces previo a sus combates Que le duele la mano, que tiene la molestia en algún hombro Ha padecido muchísimo De sus problemas, pero ahora dice Que no le duele nada Pero nadita, eso le da oportunidad Al Gallo Estrada campeón Y eso también le da mucha confianza a Rodolfo Creo que es una pelea complicada, una pelea difícil Yo veo un Rubisay La verdad que depende mucho de su golpeo De su pegada Es un peleador rústico Un peleador que no tiene mucha técnica Pero es un peleador muy peligroso Así que el Gallo Estrada debe de ser una pelea sumamente inteligente Pero ahora Rodolfo con más frecuencia de golpes Que es lo que le faltó en la primera pelea De poder a poder ha quedado perfectamente claro Que Zorro Unvisay en esta división de peso Super Mosca tiene contundencia y tiene potencia El Gallo Estrada la tenía Pero en Mini Mosca Por ahí también en Mosca En Super Mosca ya no tiene justamente ese poder de puños Así que tendrá que combinarlo con frecuencia de golpes Porque técnica la tiene También habilidades para moverse en el cuadrilátero Y no ser un blanco fijo Me parece que también le sobran Y está llegando con mucha mentalidad ¿Cuántas veces tú campeón A base nada más de creértela lo hiciste? Bueno mira Rodolfo Todo es cuestión de la preparación física de uno Yo creo que el Gallo Estrada Ha hecho la mejor preparación física de toda su carrera Sabe que el tiempo ya se le viene encima Mi querido Rodo Y va una pelea Como te digo complicada, difícil Pero no imposible de ganarla Creo que el Gallo tiene el boxeo Tiene las habilidades que tú le acabas de decir Simplemente Rodolfo Las peleas se ganan con inteligencia Pero también a veces se ganan con mucha frecuencia de golpes Y es lo que esperamos precisamente de Juan Francisco El Gallo Estrada Así que una cita imperdible por supuesto Le hacemos la invitación para que nos acompañe A través de Box Azteca 7 Apenas termina el partido de la Chivas Y el superlíder León Nos vamos hasta el foro de Inglewood Para el combate del Gallo Estrada Ante Sor Rumbisay ¿En dónde estará campeón? En la casa En la casa del boxeo La mayoría de las veces La gente me pregunta Si no me canso de entrenar Si la rutina diaria No me aburre También me preguntan Si después de tantas lesiones No quisiera tirar la toalla Y la verdad es que no es fácil aguantar los entrenamientos Superar las lesiones Y mucho menos aguantar los golpes Pero al final Mi respuesta siempre es la misma El boxeo es mi vida ¡Entra el ataque! ¡Vendura y poderosa! ¡Se va a la luna de Calizuana! ¡Deja el que guerra, señores! ¡En la casa del boxeo! ¡No! ¡No!